Y ya está con nosotros Bruno Calleja, historiador. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Bien, pues aquí una semana más. Una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el puente? ¿Qué has hecho? Bien, pues bueno, pues de viaje por ahí a visitar unos cuantos pueblos de Navarra y a hacer un cachito del Camino Santiago. Lo que te gusta a ti. Sí. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Bruno? Porque cada semana nos sorprendes. Pues bueno, vamos a hacer un repaso por la historia del río, por la historia del Ebro. Un poco, bueno, eje vertebrador de nuestra ciudad, origen de la misma y bueno, una parte fundamental. El río Ebro, pues bueno, es conocido y mencionado pues prácticamente desde la antigüedad. Solamente tenemos que fijarnos en el nombre. El nombre hereda del río, del nombre del río Ibero. Por aquellos iberos que son una de las primeras civilizaciones históricas que tenemos en la península. Y bueno, luego pues será navegado por los romanos, cartagineses y demás pueblos hasta nuestros días. Lo estamos viendo precisamente que también fue playa. Bueno, piscinas. Sí, bueno, sí. Fueron piscinas. Ha tenido, bueno, fue uno de los puntos así más importantes, uno de los puntos finales de la historia. Pues sí, pues estas piscinas, bueno, fueron un punto de encuentro, un punto de recreo. De reuniones para muchas familias. Eso es, porque bueno, eran pues, eran prácticamente el único punto gratuito y bueno, el único punto que había donde te podías bañar. Había una, en principio no había piscinas, eso las piscinas se hicieron como tal el 18 de julio de 1967 como la zona recreativa La Playa, que se llamaba. Y que bueno, pues, ¿cómo se hacía? Pues eran tres piscinas que se iban alimentando pues con la entrada del río. Pues bueno, una de más de mayor tamaño y profundidad y dos con menos. Entonces bueno, pues era un punto que congregaba todo Logroño y era pues bueno, pues un punto pues... Y mucha gente la recuerdan. Sí. A día de hoy. Hombre, desde luego nos ha quedado el nombre. Porque la zona se sigue llamando La Playa. Y el embarcadero hay un restaurante, de hecho. Y el embarcadero también tiene su parte, porque claro, el Hebro, como hemos dicho, bueno, pese a que tiene su origen, era un río navegable. De hecho, los romanos navegaban por él hasta Barea. Y ha sido, bueno, en la actualidad se sigue practicando piragüismo, pero Logroño también tenía unas barcas. En la zona del actual embarcadero está haciendo un recuerdo a unas barcas, conocidas como las barcas del Pasti, que bueno, que eran pues una manera pues que podía, se podía navegar un trozo del Hebro. En concreto, desde un poco más adelante de La Guillerma hasta un poco más adelante del Puente de Piedra, que es una zona que más o menos está represada. Pero bueno, no es una zona exenta de peligros tampoco. Porque, bueno, el Hebro, como tal como Río, pues bueno, pues también ha tenido su historia negra dentro de la ciudad. Porque bueno, como estamos viendo ahí, bueno, se han llevado varias veces los dos puentes de la ciudad. Y bueno, supuso también un ahogamiento de 90 soldados en el año 1881, que es el motivo por el que se hizo el Puente de Hierro. Entonces, bueno, tenemos, bueno, como digo, el puente, el río siempre ha sido, bueno, eso es una vía de comunicación, porque desde los propios romanos, pues navegaban por él y llegaron hasta el último puerto navegable, que era Vareya. Que la actual Varea, que no es la primera. Pero bueno, desde Vareya, que fue, digamos, el primer asentamiento estable, porque había habido otros dos. Y bueno, luego, pues bueno, en la Edad Media, ya una vez caído el Imperio Romano, llegó, pues, el camino de Santiago. Llegaron los peregrinos con ese desvío que hace el rey Sancho III el Mayor. Y que, pues, el puente supone una barrera arquitectónica. Tenemos que saltar el río de alguna manera. Entonces, bueno, la leyenda atribuye a San Juan de Ortega, que es un discípulo de Santo Domingo de la Calzada, la construcción de un primer puente para que esos peregrinos podrían cruzar con seguridad. Y es a raíz de ese paso donde está el origen de la ciudad. La importancia del puente, pues, es tal porque cuando Alfonso VI entrega el fuero a la ciudad, menciona la existencia del puente de San Juan. O sea, un lugar completamente... porque es un paso. Importantísimo. Había habido otro, porque había habido el puente Mantible, que tiene sus dudas de cuándo habría sido. Ahí había habido un paso, pero el fuero ya menciona el puente de San Juan, el puente de piedra. Es que, bueno, que ha ido creciendo y que, bueno, fue un momento de frontera, porque llegó, hacía frontera el Ebro entre Castilla y Navarra. Entonces, en los momentos de tensión también estaba ahí presente, porque no solamente en los momentos de paz. Estamos viendo el puente Mantible, el arco que está ahora mismo caído, fue dinamitado precisamente, el arco central, en las últimas guerras por la conquista de Navarra. Entonces, ya hacia el año 1500, 1512, fue eliminado ese arco central para evitar, para eliminar un paso. Un paso que lo eliminó, porque nunca se ha vuelto a pasar por ahí. Y, bueno, reforzó el paso hacia el actual puente de piedra. Un puente de piedra que estuvo en pie, pues, hasta prácticamente nuestros días. En realidad cayó el original en el año 1880, había habido varias avenidas, porque la primera fuerte fue en el año 1775, es rehecho. Luego, pues, en varios años se vuelve a caer, se vuelve a rehacer. Pero, bueno, el punto final llega cuando se caen los tres primeros arcos, al pasar una pieza de artillería. Y, bueno, se decide que el puente antiguo, pues, ya, pues, es un obstáculo. Y, bueno, pues, se rehace uno nuevo. ¿Qué va a ser? Mientras tanto, ¿qué se coloca? Pues, se coloca una barcaza, como es la que estamos viendo ahí, para cruzar el río. ¿Qué pasa? Estas barcazas, pues, son muy volubles. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí, pues, tuvo que pasar una pieza, un batallón de 90 soldados. Y, bueno, esta barcaza, pues, el día 1 de septiembre de 1881, se dio la vuelta en una de esas partes más, pues, con más fuerza y con más río del Ebro, y mató a 90 personas. Entonces, claro, estando Presides Mateo Sagasta, Riojano, el presidente del gobierno. Se hace falta una solución rápida. ¿Qué hacemos? Construir un puente. Aunque sea lo que sea, un puente. Construimos el puente de hierro, que se inaugura un año después, en el año 1882. Y luego, ya en el año 1884, se inaugura el puente nuevo, el puente de piedra. ¿Qué estamos viendo ahí? Que estamos viendo ahí, eso es. Entre los dos puentes, pues, también tenemos otro punto histórico, porque, como hemos visto por ahí en algunas imágenes, era el punto a donde se acudía a lavar la ropa. El conocido como el Sotillo, que además se hacían ferias de ganado. Incluso, bueno, debajo del puente de hierro llegaron a vivir, hasta mediados del siglo XIX, varias familias. Se vivía debajo. Y era un punto también, pues, porque había un lavadero. Estaba el puente que hizo Massimiano y Jón para comunicar el Sotillo con la ciudad. Y, bueno, permaneció en pie hasta, bueno, pues, hasta el año, pues, hasta años muy recientes con la construcción del parque. Tenemos que ir terminando, es bueno, que nos quedamos sin tiempo. Pero, claro, como lo más importante, que aunque también, bueno, en ese sitio de Logroño también estuvo presente el río, pero, sobre todo, y lo más importante es ese área recreativa, que es lo que más ha dejado en la memoria. Eso es, entre las barcas y las piscinas, pues, todo niño, pues, entre los años 50 y los años 90 ha pasado por allá. Es una parte donde... ¿Cuándo llegó el final de las piscinas? Llegó en el año 1993, cuando se abrieron las norias. O sea, las norias ya, pues, están dentro, porque en estas piscinas hubo accidentes y hubo de gracia de todo tipo. Entonces, por eso, como entraba el río y eso, pues, bueno, pues, se decide que, bueno, se hacen unas más seguras ya fuera del río. Y, bueno, pues, se mantiene ahí. Pero, desde luego, como digo, el nombre, el lugar y la memoria, pues, bueno, sigue a estar viviendo. Ha dejado un huella en todos los que nos estén viendo, seguro. Sí, 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 mucha gente. Bruno, como siempre, muchísimas gracias por visitarnos. Pues, muchas gracias a vosotros. Muy buena semana. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. No se vayan.